¡Hola Bando de Youtube! ¿Cómo están? Espero que estén Ultra Mega Recontra Bien Bueno chicos, sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire Y en esta ocasión amigos, vamos a abrir muchos Pero muchos paquetes exclusivos y únicos y antiguos y... 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 y extraños De Free Nice Si amigos, vamos a abrir demasiados paquetes que no me había dado cuenta que tenía por acá Vean, vean, vean todos los que tengo chicos, la verdad son bastantes ¡Un calvo, un calvo! Y hoy vamos a abrir todos esos paquetes porque... pues porque ni sabía que los tenía ahí Pero antes que nada chicos, suscríbete si no lo estás porque ya casi... casi llegamos al millón chicos Y quiero que... que seas parte de esta familia porque... en esta familia todos somos amorosos y nos amamos Y ahora sí, a lo que venimos Vamos a abrir los paquetes Y vamos a ir de abajo hacia arriba, como todo en la vida ¿no? Desde abajo empezamos Tienes toda la maldita razón Y para empezar... está este traje... ¡Horrible! ¡Horrible! Pero aquí ya lo tengo adquirido y todavía tengo 5 paquetes Si es que ese ahí lo vamos a dejar Así es que ese no importa Vamos a pasar al siguiente Acá... Aquí están esos de los cuernos A ver acá que tenemos... Uy, uy, uy... ¿Es transparente? ¿Ojo? Oh, no, ¿es café o es transparente? Jingle bell, jingle bell ¿Te haciende enfermo tú? Sí, la neta no sé por qué soy bien mormoso Está bonito, está bonito, me gusta, me gusta Y también falta... ¡Ojo! ¡Este tiene una culita! ¡Tiene una culita! A ver, las pezuñas ya las tengo ¡Chale, ya la cagué, ¿verdad? Así es que vamos a abrir el primer paquete que es este Pasamos a este Este es un paquete rey del mar ¡Ojo! El del Aquaman A ver, miren la culita Ah, está bonito, ese me gusta Ese se ve, puedes usarlo como tu Sakura Y el pantaloncito en las nalguitas, ¿y no? Mira, parece que está subiéndolas Como que... Eso yo lo hago cuando me ando, la neta, me ando calabaseando Aprieto las pinches nalguitas para que no se me salga el caldo ¡Puta, tío! Vamos a abrirlo Ok, nos vamos a equiparnoslo rápido porque me gustó Paquete luchador de la... Flama Un bombero Es un bombero Este no sé también dónde lo conseguí, amigos Va a haber muchos que la neta no sé de dónde los conseguí, pero bueno A ver, vamos a abrir el paquete del bombero Y acá tenemos el paquete de dama de la flama O sea, la pareja del bombero Ahí está bien feo No, no está muy mal, o sea, sé que está feo, pero nada, está de la verdad Este no me gusta tanto, la verdad no me gusta tanto, pero igual vamos a abrirlo A ver, es... Ah, caray, este ya lo tengo Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos Ay, 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 este ya está, ya está bien, lo tengo Pero no me hago ¿Por qué no me chuleas de mí así ahorita? Es que tú no estás así, mija Está bonito, está bonito, pero igual ya lo vamos a dejar porque ya lo tenemos A ver, a ver, pasamos al... Este la verdad también no sé de dónde lo conseguí, amigos, pero... ¡Míralo su burrito! Ay, tiene una lengua de fuera, no me había visto Este traje está bonito, me gusta Este sí me gustó Uy, este ya lo tengo El siguiente A ver, es... Esto por fin lo logré Por fin se cumplió mi sueño Y me voy a poder mormosear con esto Ahí está Es que esto está hermoso Mira, si fuera por mí, no, hombre Lo usaba todos los días Vamos a obtenerlo No, es que este está hermoso La verdad está hermoso Pero sí ya lo tenemos El de vaquera también ya lo tenemos Este también lo tengo dos veces Uy, uy, uy Este creo que también fue en una tienda misteriosa Y este está épico Vean la colita, mira ¡Ujú! Tapabocos ahí Se ve chida, se ve chida Vamos a abrirlo A ver, lo abrimos Tenemos al conejo Ay, sí, ya lo tengo Oye, ya tengo un montón A ver, ¿este qué es? Es aspecto Ah A ver, vamos a abrir este aspecto Que la verdad está épico Está épico, me gusta Ejítalo Hola, yato renacido Ya lo tienes Y dos veces What the fuck Bueno, vamos a pasar al siguiente Que es Uy, el de la incubadora Uy, ay Este, si no mal recuerdo Me salió en un video Hace como tres días Sí, ese sí te sale bien chido Ojo Los lentes, mira Se ve chido Se ve fachero Uy, uy, uy Ojo Tiene un payaso ahí en la espalda No me había fijado, mira Un 8 de 10 Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo El de marinerita Que ya tengo también Ah, este se lo puede quitar el chorcito Este me gusta Que eso yo no lo había notado Pero ahí le está dando un beso En el asterisco El pescado Asterisco Qué pedo Bueno, vamos a pasar al siguiente Este es Este es un pase elite, ¿no? Ay, no sé este de dónde es ¿Se ve dónde es, Issa? No sé Amigos, este de dónde es Porque la verdad no sé de dónde sea ¿De dónde sacaste ese? No lo sé, Eric Está chido Está bonito, está bonito Solo que no sé de dónde conseguí este traje Pero igual vamos a abrirlo Si no mal recuerdo Puede ser que sea un pase elite Pero las mallitas Yo nunca se me olvidan Unas buenas marchas Está Hermoso Vamos a obtenerlo Este ya lo tengo A ver Uy, 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 uy Bájate esa faldita ¡Qué boleto! Eres un hermoso Esto me mata Pa' que te vayas bien, sorry Ese entrenamiento Que bien, no más aspiro No te hace mi nombre Eres un enfermo, amigo Pa' que te juventud a la mala ¿Ese no lo tienes? No Ese no lo tengo Y lo tengo dos, tres, tres veces No manches No sé Pero no lo tengo Así es que vamos a obtenerlo, amigo ¿Vamos a obtenerlo? Uy, uy, uy Este está más reciclado que nada No, este era de reciclaje Pero igual vamos a obtenerlo Porque no lo tengo Está épico, está épico Uy, la falla Este me lo dieron en un cubo mágico ¿Ese no lo tenías? No, ese no lo tenía Tenía al Joker, al normal Pero este no lo tenía Fue un retorcido Esta máscara me gusta porque Aquí puede verse una cara ¿Puede verse una cara? Y acá puede verte otra Puede verte mientras juegas ¡Ay! ¡Qué pinche mierda! Veo este traje y me acuerdo de ti Este yo no tengo Está bonito, está bonito Este traje sí me gusta Este no lo veo Este es como de Vegeta, ¿no? Este se parece más a Trunks Eso al detrás Se parece a Vegeta Está súper épico Vamos a obtener este hermoso traje ¡Uy! ¡Vean los pantuflitos! ¡No manches! Yo quiero una de esas en la vida real Tan preciosas A ver esto que tenemos por acá ¿Tiene un conejo? Sí, es como un conejo Allí en la nalga Trae huevos en la mano Trae los huevos en la mano Está chido, me gusta, me gusta Este también está épico Vamos a obtenerlo Sí Tengo más Este que trae los chakras Allí atrás Y no trae brujas en la espalda ¡Uy! ¿Qué es eso? Trae brujas en la espalda Mira esa cara Del chamoco Desde aquí puedo ver que ella No te ama ¿Qué ruido? Este parece un chamán Es un chamán Este es un chamán ¿Ese no lo tenía? Ese no sé ni cómo lo conseguí Hay trajes que no sé ni de dónde son Este traje sí es de Pase Elite Ese sí recuerdo ¿Qué maña de traer el chamoco? Mira Garena Es del chamoco A ver vamos a obtener ese también Es igual Ese no te gusta Está muy tapado Sí, la verdad no está mostrando nada Yo necesito que muestre Eh, soy tremendo Soy muy loco Bueno, este está a dos dos No me gusta del todo la verdad Pero bueno Tenemos al del Pase ¿Ese ya lo tengo? Ay, no Pues qué chiste Este es uno de mis trajes favoritos Nada más por la calva El pelón de Bryce Es Krillin ¿Qué? A ver este ¿Ese también lo tienes? Este también ya lo tengo A ver este Ah, este creo que es del Pase Elite ¿No? De los murciégalos Sí, es así Murciégalos 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 ¿Ese es el del Pase actual? ¿No? No No, no, no ¿No es actual? No es actual Pues pasado No Ese es el otro traje de mujer Igual de los murciélagos Vamos a obtener este No son muy épicos A mí la verdad no me gustaron mucho Que digamos Pero Pero bueno Este es el que quería abrir Porque esta máscara está Hermosa Crack Está hermosa Ese No, el traje no tanto Pero la máscara era 10 de 10 10 de 10 Ese parece el sombranero loco Pues sí, no Creo que es basado en eso ¿Ah, sí? Sí, creo que el paquete se llamaba algo de las maravillas Chira Señorita maravilla Oh, a mí me gustan las mallas La parte de abajo Las mallas Estas Estas Ah, sí Y ya, luego, luego tú le ves el lado feo Cuchillo No, la verdad sí están chidas La verdad están chidas A ver esta Ya está Luego, luego le acercas También está chido También está chido Me gusta A ver, trae el conejo allá atrás Eso no trae el conejo En el asterisco No, eso no lo trae en el asterisco Ah, ese es el de la royal, ¿no? De ahorita Creo que sí Ese sí es Sí Sí, ese es de Uy, qué miedo Ve, no manches, este está épico Este traje me gusta Este traje sí me gusta La máscara se ve como muy tétrica Se ve muy tétrica como de De miedo El hombre y la máscara de hierro Este sí me gusta La verdad, la máscara se ve muy tétrica Se ve como Perturbadora Vamos a obtener este porque no lo tenemos Ese lo tengo dos veces Ese lo tengo dos veces Uy, la máscara Uy, este Trae lava en las manos Vamos a obtenerle más Porque no lo tenía A ver, acá tenemos ¡Este no lo había abierto! ¿No te la hacen encuidado? No, manches, no A ver Estaba más plano que yo Equipas del vuelta de entrenamiento A buscar, ladies Me voy a llevar ese Y le voy a decir que Si traen ropa que me perresten Uy, este tampoco lo había abierto Uy, ese está chido, güey Los pelos, mira Los peleajes Los peleajes Vamos a obtener este El del ataque de titanus A ver Y este Este es el que ahorita Este sí está ahorita Para que veas Es el ese del traje de Kou ¿No? O algo así Creo que sí Este sí Sí, sí, sí Ya lo había visto Y creo que está ahorita Pero igual vamos a obtenerlo Nada más porque sí Crack Nada más porque me gustó Y bueno, pues ya son todos Porque estos ya los tengo repetidos Ojalá que Tienen un montón de repetidos Ojalá algún día Los dejen regalarlos Para regalárselos a los seguidores Pues la verdad Yo tengo muchas cosas Muy épicas Chicos Si les gustaría En un futuro Que vieran un video De todo lo que tengo En mi cuenta Creo que también estaría Muy, muy épico Así es que comenten Y dejen un hermoso like Si quieren Una Un video Donde muestro Todo mi cuenta Porque la verdad Ya se puso Bien chetada ¡Suscríbete!